No puede ser porque es una oración simple, ¿sí? La D es una oración simple. Está bien que podría ser, ¿no? Antes de una conjunción se coloca el punto y coma, pero como es una oración simple, está incorrecto. Aquí simplemente debería ser el uso de la coma, entonces esta también está incorrecta. Y por último la E, no te extravíes, Lucía, al igual aquí, es un vocativo, este vocativo está al último, ¿no? Porque yo podría decir, Lucía, me dirijo hacia el sujeto, no te extravíes. Y el vocativo solo usa coma, este punto y coma está incorrecto. Entonces el correcto uso de punto y coma es la A, está separando dos proposiciones. Bien, siguiente pregunta, señaló la alternativa donde se ha empleado correctamente el punto y coma. La modelo, punto y coma, despechada, punto y coma, contó su verdad. Aquí no es necesario, está enumerando, pero no es necesario ese punto y coma. Debe ser el uso de coma, solo coma, porque es una oración simple. La B, ya pasó un año de tu partida, punto y coma, aquí sí, sí está usado correctamente, no es una oración simple. Y pues está usado antes de una conjunción, ¿verdad? Entonces esta podría ser tu posible respuesta correcta. La C, William, es Tauro, y Gildebrando, este punto y coma, si ya has usado un punto y coma, pues ya no te puedes apoyar en otro punto y coma. Aquí debería ser una coma, una coma que reemplaza, coma elíptica que reemplaza al verbo. Entonces esto está incorrecto también. Después tengo, te quiero, punto y coma, pero lejos de aquí, punto y coma, Toñito. El primer punto y coma está usado correctamente, pero el segundo, como está siendo un vocativo, este debería ser una coma. Está usado incorrectamente. Y la E, la soledad entre los dos, es el silencio en mi interior. Este punto y coma está de más, no puede separarse. Esta es una oración que no es necesario separarla por un signo de puntuación. Por lo tanto está mal. Entonces tu uso correcto de punto y coma es la B. Ya pasó un año de tu partida, punto y coma, aquí tienes tu conjunción. Aunque para mí has estado presente todos los días. Siguiente, marca la opción donde sea empleado incorrectamente, incorrectamente, aquí ya no es correctamente, incorrectamente el punto y coma. Tenemos la A. Los lunes voy al club, punto y coma, los miércoles, esta coma está reemplazando al verbo ir, ¿no? Voy al cine y los viernes al teatro. Entonces aquí está usado correctamente, está bien. La B. David se enfrentó al gigante Goliath, punto y coma. No es una oración simple, por lo tanto sí puedes usar el punto y coma, está separando dos proposiciones. Y ese punto y coma está bien usado porque está antes de tu conjunción, aunque. Bien, la C. Llegamos puntuales a la estación, punto y coma, sin embargo, coma, este también es una conjunción y está usado bien antes, ¿verdad? Correcto. La B. La D, perdón. Publicaron la novela en una editorial pequeña, punto y coma, también está usado correctamente. Pero fue un gran éxito. En la E. Adrián es un especialista en dramaturgia, punto y coma, hasta aquí está bien, este punto y coma está bien usado. Pero, ¿qué pasa? Que después de Daniela, ya no es necesario usar el punto y coma, ya no lo puedo usar dos veces. Aquí sería uso correcto de la coma, para que reemplace al verbo. Por lo tanto, este está usado incorrectamente y esta sería tu respuesta. Siguiente pregunta, oración que requiere punto y coma. Aquí te han dado oraciones y tú tenías que poner un punto y coma. ¿Cuál requiere? Las chicas que leen son peligrosas. Es una oración simple que no necesita ningún signo de puntuación. Los animales que comen hierba son herbívoros. Hasta aquí es una proposición. Aquí debo separar los que comen carne, carnívoros. Entonces, aquí debo poner mi punto y coma, carnívoros. Y los que comen de todo, omnívoros. Entonces, esta podría ser tu respuesta. C, Messi, el astro azulgrana, obtuvo el balón de oro. Aquí es una coma apositiva, ¿no? Así es como le conocen también a Messi. ¿Verdad? Aquí podría ser las comas. Entonces, aquí no es uso de... No requiere punto y coma. Cristiano jugó, pero no ganó. Está correcto, ¿no? Es una coma. No requiere otro signo de puntuación. No requiere de punto y coma. Te llamaré cuando salga de la cárcel. Esta es una oración simple que no requiere otro signo de puntuación. Entonces, quien requiere de punto y coma es la B. Fíjate, mira, ya he puesto los puntos y comas. Estás corrigiendo, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Se están corrigiendo conmigo? Sí. Pero es una pregunta. Si hasta ese punto las he hecho bien, si las tengo que corregir o no. Si se han dado cuenta, yo les he puesto solo como indicación. No les he dejado tarea. Hoy día no me van a tener tarea. Mañana sí les voy a dejar tarea. Entonces, hoy día no. Hoy día no tienen tarea. Ya es de ti responsabilidad de que me corrijas bien. Porque esto, una de estas preguntas te va a ir para tu examen. Así es que corrígeme bien. Es por tu bien. Bien. Entonces, agrega los puntos y comas. ¿Dónde van? ¿Sí? Siguiente pregunta. Dice. Señale la alternativa que presenta uso correcto del punto y coma. La gente que ha sufrido es la más generosa. Este punto y coma antes del verbo es, está innecesario. Entonces, está mal. Los que más se adaptan al cambio son los que triunfan. Si fuera aquí, así como esta, ¿no? Los que tuvieran otro complemento, sí podría usarse. Pero este son no puede separarse de los. ¿Sí? Entonces, está usado incorrectamente. También está usado incorrectamente. Ernesto escuchó a Beethoven. Cecilia a Mozart. Ya. Esto podría ser. Todo aquí transmite paz. Punto y coma. Los animales, el clima. Ah, ya. Aquí debería ser solo una coma o podría ser dos puntos. ¿Vale a escuchar? ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? No, no sé si escucha, no me he atrapado. ¿Está entrecortado otra vez? Uy, ¿qué voy a hacer? No, ya no, ya está mejor. Ah, ya. Bien, entonces, ahí está aquí. Entonces, todo aquí transmite paz. Después de paz podría ser una coma o dos puntos. Donde va a enumerar, ¿no? Los animales, el clima, etcétera. Un dos puntos. Entonces, aquí tampoco sería el punto y coma. La E, la batalla de Tarapacá, la ganaron los chilenos. Aquí es innecesaria. Es una oración simple. No necesita del punto y coma. Entonces, tu respuesta correcta es Ernesto escuchó a Beethoven, punto y coma. Cecilia a Mozart. Uy, aquí. Oración que requiere, punto y coma, otra vez. Los profesores contentos trabajan incansablemente. Es una oración simple. Está bien. Elena, yo ya no te aguanto. Allá, aquí debe ser una coma vocativa. Elena, yo ya no te aguanto. Solo es una coma vocativa. C, yo bailo como si nadie existiera aunque me mires de rojo. Allá, aquí. Tengo un aunque. ¿Qué le pongo? Como punto y coma. Punto y coma, ¿verdad? Sí. Ya. Todos sabemos que los lémures viven en África. No necesitan signos de puntuación. Lejos de aquí queda la huerta de mis padres. Igual, no necesitan signos de puntuación. Por lo tanto, tu respuesta es la C. Fíjate dónde está el punto y coma, por favor. Agrégale con rojito para que te des cuenta. Porque las preguntas te pueden venir al revés. Así es que, por favor. Bien. Aquí se han equivocado en la oración. ¿Qué oración ha sido bien redactada? La mayoría se ha equivocado. Estaba entre la A y la E. Desayunamos jugo de fresa y tostadas. Punto y coma, bien usado. Almorzamos arroz con pato y menestrón. Punto y coma, bien usado. Cenamos un chupe de camarones y carapulca. Punto y coma. Y acabamos la noche con un vino argentino. Las demás está mal usado. Después de la conjunción, tú no puedes usar tu punto y coma. Está mal separado. Después en la C. Desayunamos jugo de fresa y tostadas. Aquí debería haber una separación y no la hay. Aquí almorzamos, punto y coma, arroz con pato y menestrón. También está mal usado. En la D, igual, ¿no? Después de cenamos, se está separando. Entonces, estas tres están mal usadas. Aquí, han hecho uso de los dos puntos. Desayunamos, dos puntos, jugo de fresa y tostadas. Pero, se pone dos puntos cuando tú vas a enumerar, ¿no? En este caso, son solo dos elementos. Por lo tanto, esos dos puntos no son necesarios colocarlos. Y, por lo tanto, lo correcto es la A. La respuesta correcta es la A. Siguiente. En la oración. Este quiere una cosa, punto y coma, aquel, otra, punto y coma. Al final, se pusieron de acuerdo. ¿Qué clase de oración es? Entonces, si yo veo, me fijo y no tengo ninguna conjunción. ¿Sí? Solo tengo signos de puntuación. ¿Cuál sería? Tú conoces. ¿Cuál sería, chicos? A ver. ¿Quién usa signos de puntuación? Juxtapuesta. Claro. La juxtapuesta es la que usa los signos de puntuación. Sí, los signos de puntuación. Ya, muy bien. Entonces, solo era fijarte en la oración. No hay conectores de conjunción. Ah, ya. Solo hay signos de puntuación. Juxtapuesta de frente. En la siguiente oración. Me acuesto temprano. Dos puntos. A las seis me levanto para ir al trabajo. ¿No? Entonces, es una causa. Eh, perdón. Una consecuencia, una causa. O causa-efecto, ¿no? ¿Por qué lo haces? Porque tienes que levantarte para ir al trabajo. Entonces, ¿qué clase de oración es? Igual. Aquí yo solo veo un dos puntos. Signos de puntuación. Juxtapuesta. También es juxtapuesta por eso. Sí, juxtapuesta. Siguiente. No me podían culpar por esto. Otra vez. Dos puntos. Las teorías no son delitos. Causa-efecto. Juxtapuesta. Solo tengo los dos puntos. Juxtapuesta. Oración. Araceli cerró la ventana. Dos puntos. Llovía demasiado. Otra vez. Causa-efecto. Juxtapuesta. Marca la alternativa que presenta una oración compuesta, coordinada, adversativa. Entonces, recordando. ¿Cuáles son los conectores de adversativa? ¿Te acuerdas? Pero más, sin embargo. Pero más, sin embargo. Aunque no obstante, en pero, sino. ¿Verdad? Entonces, yo veo en mis oraciones. En la primera tengo un pero. Ah, ya, esta podría ser mi pero. En la segunda tengo una i. Pero tú sabes que la i es jenique copulativa. No puede ser. En la c. Si me prestan el dinero, podré pagar. Le tengo una coma. Tampoco puede ser. De, ayer conseguí lo que me hacía falta. No hay conectores. No puede ser. La e. Ramón estaba tan feliz como un niño. Tampoco hay conectores y no puede ser. Entonces, la única que tiene tu conjunción adversativa es la a. Por lo tanto, esta es tu respuesta. Fácil. Siguiente. En la oración. Te quedas en casa o te unes a nosotros. Tengo la conjunción o. Esta conjunción o es la que une. Uy. Es la que une las proposiciones. Y tú sabes la o u a quien pertenece. Disyuntiva. La disyuntiva. Claro. O u disyuntiva. Acuérdate. Siguiente. En iría contigo, pero tengo un compromiso. Tengo un pero aquí. Es conjuntiva, coordinada conjuntiva. Adversativa, ¿verdad? Ese pero más y no, aunque sin embargo, en pero. Son adversativos. En la oración. Unos días sonríe. Otros llora sin consuelo. Aquí tengo unos. Distributiva. Y tengo otros. Por lo tanto, es distributiva. Unos otros. Acuérdate. La distributiva es. Ya, ya. Bien, bien. Hora, hora. Unos otros. En la oración. Son actrices jóvenes. O sea. Este o sea. Tú ya conoces. Ese o sea. Es de explicativa. Sí. No tienen experiencia, ¿no? Entonces, buscas alternativa explicativa. En la oración. Ni come, ni deja comer. Aquí muchos se han equivocado porque. Claro, ¿no? Dicen. Ni, ni. Ah, ya debe ser distributiva. No. No, no, no. Acuérdate que la ni pertenece a. Y, ni. ¿Qué? Copulativa. Copulativa. Son. De. Copulativa. Entonces, sería la B. Siguiente. Cuando lo que se afirma en una proposición contradice total o parcialmente lo que se dice de la otra. Entonces, ¿quién es lo que se contradice totalmente? Dices una cosa, pero, te sale el pero. ¿Quién es? Adversativa. Adversativa, sí. Adversativa, profesora. Muy bien. Siguiente. Dice. En la oración. No estudia, sino que trabaja. Este, sí, no, es tu conector. ¿De qué tipo? Acuérdate. Pero, más, sino, sin embargo, no obstante, pero, aunque. Adversativa. 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 Muy bien. Ahora, vamos a lo difícil. Por aquí se han equivocado mucho. ¿Qué ha pasado, chicos? Vamos. Dice. Entonces, indica si es verbo regular o irregular, personal o impersonal. Además, te dice además, conjuga en los tres tiempos. ¿Qué quiere decir presente, pasado, futuro? Y en las tres personas. Yo, tú, él. Entonces, ¿qué me tienes que hacer? Separar los verbos, ¿no? Caber, tronar y satisfacer. Caber. Entonces, ¿qué te dice? Primero, en los tres tiempos. Yo. Gracias.